1, 2, 3 Bienvenidos a un nuevo video mis lindos amiguitos Yo soy Nitro18 peludas referencias Y les doy la bienvenida a este nuevo video Así que empecemos Sabias que la escena de la pelicula de Bumblebee Cuando Wigi y Dropkick se enfrentan Es una referencia a Transformers G1 Es una referencia al capitulo 44 Llamado juego de niños En donde Trost dice Tu crees que esta cuerda me va a detener Y en la pelicula de Bumblebee Dropkick Dice crees que estas cadenitas van a detenerme Es un gran paralelismo en ambas escenas La frase de ambos personajes Tienen la intención de mostrar a sus enemigos Su rebeldía una lastima Que a Dropkick lo hayan hecho un lego explosivo Y una suerte para Trost por sobrevivir Con la humillación de un niño Mierda En la pelicula de Bumblebee Simpon